Agentes de la jefatura pertenecientes al Grupo Delta que realizan sus funciones de paisano pudieron identificar al joven gracias a la colaboración de vecinos de esa calle, que aportaron a los policías datos y rasgos del presunto pirómano. Tras localizar su domicilio, se entrevistaron con sus familiares directos, quienes reconocieron que el menor era el autor del fuego, por lo que fue denunciado. La policía local mantiene desde hace varios días un amplio despliegue de agentes de paisano distribuidos por distintas zonas de la ciudad, ante los últimos incendios que han causado importantes daños en el mobiliario urbano, especialmente contenedores. Desde la jefatura se incide en el hecho de que no solo se trata de actos vandálicos, sino que el fuego puede conllevar daños a otras propiedades privadas y poner en riesgo la seguridad y la vida de las personas, por lo que solicita, una vez más, la colaboración ciudadana, para que si alguien tiene constancia de que se está produciendo una acción de estas características, llame de manera urgente a la policía local a través del número de teléfono 092.